Iniciamos nuestro segmento Mirada Global con las noticias más relevantes a nivel internacional. Odili nos da la primera noticia. Así es muchachos y amigos televidentes, vamos a iniciar esta vez en Colombia, donde la Armada Nacional de ese país informó de la incautación de 2.643 kilogramos de cocaína a bordo de un vehículo sumergible en el que también se han localizado los cuerpos sin vida de dos personas y a otros dos graves. El submarino trasladaba la droga por aguas del Pacífico en dirección a Centroamérica cuando sufrió una avería mecánica en el sistema de combustible, lo que provocó una fuga de gases tóxicos. Dos de los tripulantes pudieron subirse al casco y fueron rescatados por la Armada y trasladados a un buque para recibir primeros auxilios. Una vez localizado este artefacto ilegal, se logra ver dos personas en la parte superior y se les presentan los primeros auxilios. Han indicado el capitán de fragata Cristian Andrés Guzmán, comandante de la Fuerza de Tarea contra el narcotráfico de la Armada. En la inspección posterior, dificultada porque el vehículo estaba anegado, se han encontrado dos cadáveres y el cargamento de droga que fue trasladado hasta las costas de Tumaco en Nariño. La cocaína podría haber alcanzado un valor de venta de 87 millones de dólares por 6 millones de dosis de drogas. Este mismo domingo, las Fuerzas Armadas de Colombia han informado que la localización de tres sumergibles utilizados por la guerrilla de la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia para transportar entre 4 y 6 toneladas de clorhidrato de cocaína cada uno. Bueno, y de Colombia ahora nos trasladamos a hablar de México, ya que Estados Unidos está solicitando la extradición de uno de los cártel de drogas de ese país. El Tribunal Federal otorgó autorización al gobierno de México para que entregue a Estados Unidos a Jorge Iván Gastelún Ávila, también conocido como el Cholo Iván, que sería jefe de seguridad de Joaquín el Chapo Guzmán. Otro de los nombres que utilizaba era Orson Iván Gastelún. Dicha persona además sería jefe de sicarios del cártel de Sinaloa. La decisión del cuarto tribunal colegiado en materia penal del segundo circuito fue tomada por unanimidad. Tras la decisión, la Fiscalía General de la República de ese país puede entregar a Jorge Iván Gastelún. Cabe destacar que el Cholo Iván fue un hombre de confianza para el Chapo Guzmán. Jorge Iván Gastelún es requerido por la Corte Federal para el Distrito de Colombia, el lugar en el que es acusado de dos cargos, uno por asociación delictuosa para distribuir mil kilogramos o más de marihuana y cinco kilogramos o más de cocaína y otro por usar y poseer un arma de fuego. Cabe destacar que el ex jefe de sicarios luchaba contra un acuerdo en diciembre del año 2020, fecha en que la Secretaría de Relaciones Exteriores concedió su extradición. El Cholo Iván dirigió un grupo de aproximadamente 200 hombres que estarían a cargo de la protección del Chapo y de asegurar los caminos para que la droga del cártel de Sinaloa sea transportada con dirección a Estados Unidos. Dicho hombre fue identificado como uno de los principales líderes del grupo criminal y como jefe de plaza en Sinaloa. El Cholo Iván fue arrestado junto al Chapo Guzmán en los Mochi, Sinaloa, en el año 2016. Antes de finalizar nuestro segmento Mirada Global, les comentamos sobre las afectaciones que ha vivido Perú por un ciclón que atraviesa por ese país. En Perú, en las últimas horas, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, Senamji, reportó el aumento de los caudales de los ríos ante las intensas lluvias causadas por el ciclón Yakú. El alcalde de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado, informó que el río Rimac se desbordó por la altura del malechón Checa en la avenida 9 de Octubre, ubicado en Zarate. A través de las redes sociales, los vecinos registraron los momentos en que el agua ingresó a sus inmuebles. El alcalde del distrito pidió apoyo con maquinarias pesadas. La situación en los diversos distritos de Lima se torna crítica. La intensa lluvia ha provocado activaciones de quebradas, desbordes e inundaciones en Calango, en Cañete. Imágenes muestran cómo huaicos arrasaron zonas completas en distritos de la capital y los desesperados intentos de la población por ponerse aún a buen recaudo. En la capital peruana se activaron al menos 20 quebradas y el resultado fueron violentos huaicos que arrasaron con todo a su paso en distritos como Chaclayo, Cieniguilla, Caraballo, Comas, Ancon, Punta Hermosa, entre otros. La carretera central fue inundada en el distrito de Chaclayo debido a la activación de la quebrada de los laureles por las intensas lluvias que se registraron en las últimas horas. Es todo en Mirada Global.